Culturalmente, muchas veces a la mujer se le predetermina, ¿no? El hombre, este, le damos un papel al hombre y un papel a la mujer que son muy diferentes y muy distintivos. Y entonces, desde ahí ya estamos tapando el desarrollo o copando el desarrollo de una mujer. Yo lo que creo es que la mujer, el, el, nosotras mismas muchas veces decimos no se va a poder. Y a veces yo creo que lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de aquí no puede haber mujeres, aquí no puede, este, no puede sobresalir una mujer, no puede participar una mujer. Y tenemos que hacerlo, tenemos que aventarnos y hacerlo porque esa es la única manera de probar que sí se puede. Y creo que cuando yo empecé la participación de la mujer en los negocios, te puedo decir que era verdaderamente nula o escasa. Hoy a mí me da mucho gusto ver que la mujer participa mucho más, por ejemplo, en la vida política. Participa más también en la vida empresarial. Porque no nada más es que veas mujeres, es que las veas en los puestos que realmente tienen mando y tienen poder y tienen control. Que las veas como CFOs, ¿no? Que las veas como CEOs. Y este, yo ahorita estoy sentada en una, en dos ports fuera de México, en el de Anhauser-Busch, donde hay, hay una participación importante de mujeres, todas ellas valiosísimas, muy inteligentes. Este, que la verdad creo que enriquecen muchísimo la vista de, y la discusión de un board. Porque cuando un board es homogéneo, no se discute. Yo he estado en muchísimos boards, lo has visto, ¿no? Y este, y cuando los boards son de personas que son de la misma mentalidad y de la misma forma de pensar, lo que sucede es que no existe la discrepancia, no existen los diferentes puntos de vista y no existe la discusión. En cambio, cuando existen, este, gente que tiene visiones diferentes, que son, este, gente más joven o que está más en el, en el ramo de la tecnología, o que a lo mejor son mujeres o LGBTQ, ¿no? Y ven las cosas desde diferente. Se traen otras visiones, otros puntos de vista, otras discusiones, y la conversación se enriquece y salen más cosas y más posibilidades de las que se tendría en un grupo homogéneo. Entonces yo creo que lo que importa realmente es que haya diversidad. Y ponle de lo que quieras, de todos los sabores, creo que la diversidad es buena. El de la mujer, este, el, el racial, el sexual, todo, la diversidad siempre enriquece. Y en cuanto a balancear como mujer una vida... Y en cuanto a balancear como mujer una vida...